Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra video de reacción con este servidor Roberto Cadacruz. Hoy vamos a reaccionar a nada más y nada menos, como ya lo vieron en el top nail, a Cancelbero. Esta canción me la lleva pidiendo este chamejo que se llama Enger Guedes. Roberto, por acá de nuevo, para que reacciones a la de Llovía de Cancelbero, o la canción Depresión. Enger, saludos para ti papá. Este chamaco lo hizo bien. Pidió su canción en todas las... ¿cómo se llama eso? Él fue a cada video, veía la video de reacción y comentaba. Por favor, la canción de Llovía. Volvía a ver otro video, volvía a verlo y comentaba. No como la gente que pone lo mismo un montón de veces. Gente, no hagan eso, por favor. No hagan eso. Esta luz hoy está... la cabra. Parece como que no tengo luz aquí, pero tengo una luz allá atrás. Bueno muchachos, vamos a ver. Esto es Cancelbero. La canción Llovía. En vivo, en Valparaíso. Adelante, Cancel. ¡Gracias! 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 Y tú estás haciendo el video en tu mente Tu mente va haciendo el video Sola Ya hablo cabrón Demasiado demonios de puta Cancerbero como siempre Oye gracias Al que me recomendó la canción Como siempre ya ustedes saben Nombre del rapero Canción y país Sabemos que Cancerbero es de Venezuela Lo queremos con cojones en este canal Y es un tipo super querido En el mundo entero Gracias por escucharme Dele like, comente, comparta Y suscríbase si quieres Los quiero con cojones Chequeamos